Hola queridos amigos de Todo en Español. Estamos otra vez aquí para mostrarles esta aplicación muy divertida que nos ayuda a aprender nuevas palabras. Vamos a ver nuevas palabras. Por ejemplo, aquí tenemos el cocodrilo. Cocodrilo. Vamos a ver la siguiente. Aquí no se abre ya. Pasó. A ver otra vez. ¿Qué pasó con la cuarta? ¿Qué? A ver. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¡Wow! Una hormiga, ¿no? ¡Oh! Aquí está. Hormiga. ¿Qué pasó con el sonido? Vamos a ver. Ajá. El cocodrilo. ¡Oh! El camello. El gato. Una abeja. Un oso. Un pájaro. ¡Oh! Acá están. Un pájaro. Correcto. Vamos a ver. Una vaca. La vaca era esta. Esta es una vaca. Vamos a ver el siguiente. Aquí es un jaguar. O debe ser. ¿Sí? Un jaguar. Un oso. Aquí estaba el osito. El oso. Una abeja. ¡Oh! Un camello. ¿El camello estaba aquí? Sí. Ese es el camello. Un camello. Un gato. ¡Ah! Un gato. Perfecto. Una abeja. Una abeja. Correcto. El cocodrilo. Un guepardo. Ahora, esto era guepardo entonces, ¿no? Y lógicamente un cocodrilo. Aquí estaba el cocodrilo. Muy bien, amiguitos. Vamos a continuar la siguiente vez con la siguiente... Con el siguiente nivel. Número 5. Que también será de animales. ¿Sí? También será de animales. Muchas gracias por su atención y que tengan mucho, pero mucho éxito. ¡Chao!